qué tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com encantado de pasar un tiempo contigo en este vídeo en esta ocasión estaré compartiendo las mejores herramientas gratuitas que me encontré que fueron lanzados o lanzadas para la semana número 1 de marzo de 2022 aquí vas a encontrar plugins VST de efectos gratuitos, plugins VST instrumentos virtuales, también librerías de sonidos, paquetes de samples, también algunas actualizaciones entre otras utilidades adicionalmente estaré compartiendo también los grandes descuentos y mega ofertas en herramientas de producción todas estas ofertas relevantes para esta primera semana de marzo del 2022 como siempre todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y en el primer comentario y no te olvides de checar las estampas del tiempo antes de ir al contenido del vídeo me gustaría invitarte a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti tengo algunas guías pdf para productores musicales y guitarristas cómo hacer música en 30 a 60 minutos al día con herramientas gratuitas también cómo mezclar una canción en 8 pasos con plugins VST gratuitos y también la ley número 1 de la grabación en casa adicionalmente tengo algunas herramientas gratuitas como una súper colección de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería para sonidos rock y metal entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vamos directo al vídeo la compañía baby audio actualizó dos de los plugins en su catálogo que son gratuitos primeramente el magic dice que es un plugin con un solo control el de mix muy bien que te permite tener la señal seco mojada de lo que sea que el dado este que tienes aquí te ponga es decir tiene efectos de delay y rever bastante interesantes con esta perilla de mix decides que tanto agregarle a la señal este plugin fue actualizado adicionalmente fue actualizado el magic switch un genial plugin de chorus que suena genial y muy simple de usar también nomás tiene un botón de encendido y apagado y un control de mix también para la señal seco mojada estos dos plugins fueron actualizados y puedes descargarlos simplemente poniendo tu correo electrónico aquí y te van a estar llegando directamente hasta tu correo adicionalmente baby audio sacó también estos dos plugins ya puedes descargarlos en cualquier sistema ios para tu ipad iphone etcétera puedes descargarlos en la app store están totalmente gratuitos te voy a dejar los enlaces abajo de todo esto la compañía mac 10 p está regalando por un tiempo limitado hasta el día de marzo 9 de este 2022 este plugin de delay así que apúrate si quieres descargarlo este es el s 300 un plugin de delay bastante avanzado con modalidades de delay digital delay análogo y con más funciones avanzadas en caso de que quieras descargar este delay que estás viendo aquí en la pantalla simplemente pones tu correo electrónico primer nombre y apellido aquí en este formulario le pones get easy 300 now vas a tener que descargar un instalador se te van a estar dando las instrucciones después de que pongas aquí tu información vas a descargar un instalador que te va a permitir instalar este plugin cabe destacar que también necesitas una cuenta gratuita de iLOCK en la nube no es el iLOCK el usb físico para finalmente activar este plugin dentro de tu daw y aquí en la compañía adsr este es el plugin gratuito que puedes obtener en la compra de cualquier cosa no importa el costo este es el slice eq de kilohertz un plugin de ecualización ya conocido de kilohertz es un plugin que tiene un valor de 79 dólares y lo puedes obtener gratuito en la compra de cualquier cosa para tu conveniencia te voy a dejar algunas grandes ofertas y descuentos aquí en adsr en caso de que quieras aprovechar algunas de estas ofertas y el slice eq va a ser automáticamente agregado a tu proceso de checkout ahí en la compra del otro plugin y aquí en la página del plugin boutique fue agregado un nuevo plugin gratuito este es el mia muscle un plugin de saturación y para agregar volumen también a las mezclas y darle más poder de la compañía mia laboratories muy bien es un plugin muy sencillo con una sola perilla que dice protein aquí tienes el clipping y aquí tienes el volumen muy bien por aquí tienes más información es un plugin que está disponible para windows y para mac en 64 bits para descargar el mia muscle lo agregas aquí a tus descargas ingresas a tu cuenta existente o creas una cuenta aquí en plugin boutique y ahí en tu panel de control en la parte del cliente ahí puedes acceder a tus productos comprados entre comillas y puedes obtener el botón de descarga del mia muscle en esta página de igorsky punto que acaban de sacar un plugin nuevo de efecto llamado darvasa es un plugin muy interesante que combina lo que es una compuerta un gate con trémolo muy bien y te da este sonido sincronizado que lo puedes hacer al tempo de tu canción en el que puedes obtener sonidos bastante locos bastante terroríficos bastante como ambientales aquí tienes un vídeo con algunas muestras de audio puedes de maneras interesantes hacer aleatorio el sonido del plugin para que te traiga efectos bastante interesante de tipo gate y trémolo es un plugin que está disponible para windows y para mac únicamente por aquí tienes el botón directo para la descarga la compañía ikan multimedia está regalando de nuevo por un tiempo limitado hasta marzo 28 el cabezal de mesa boogie triple rectifier muy bien dentro del custom shop de amplitud 5 puedes obtener este cabezal y esta colección del mesa boogie aquí están las instrucciones primero tienes que ingresar a tu cuenta existente o hacer una nueva cuenta aquí en ikan multimedia y te va a aparecer una ventana emergente en la que te permite aceptar esta promoción gratuita posteriormente descargas el manejador de productos de ikan multimedia lo instalas y ingresas a tu cuenta y ahí en la parte de tus productos finalmente instalas lo que es el custom shop y vas a poder acceder al mesa boogie triple rectifier si ya tienes amplitud 5 en su custom shop si ya tienes amplitud 5 instalado en tu computadora ve e ingresa aquí en la página que te aparezca está en ventana emergente para que aceptes esta promoción gratuita y luego te vas a tu de aw para que vayas y busques aquí en los cabezales este triple rectifier que va a ser agregado a tu cuenta por aquí están las instrucciones en caso de que quieras seguirlas paso a paso la compañía sound paint acaba de sacar este instrumento virtual llamado free asmr que incluye una colaboración de instrumentos virtuales de la comunidad aquí de sound paint este instrumento virtual fue dice creado por ti para ti son 54 programas en nueve partes 816 samples en un total de 8.79 gigabytes por aquí tienes algunas muestras de audio y aquí puedes ver este vídeo también donde muestran ese instrumento virtual en acción en caso de que quieras descargar este instrumento virtual y checarlo lo agregas a la tarjeta continúes el proceso de checkout y registro y listo aquí en la página de audio plugin deals se están regalando por un tiempo limitado también de ica multimedia este instrumento virtual el sintronic el b80 es un sintetizador basado en el clásico yamaha cs 80 gx 1 y cs 01 que fueron manufacturados en los 70 por aquí tienes algunas muestras de audio de este sintetizador y aquí también en esta parte de soundcloud aquí está lo que incluye y en caso de que quieras aprovechar esta oferta gratuita de audio plugin deals simplemente lo agregas al carrito a la tarjeta continúas el proceso de checkout y registro y listo la compañía studio logic acaba de sacar un nuevo instrumento virtual que está genial la verdad ya lo estuve probando se llama numa player funciona en el stand alone y también en instrumento virtual que puedes usar dentro de tu daw tienes una sección de pianos acústicos pianos eléctricos también tienes una sección de cuerdas y pads de sintetizador puedes combinar los diferentes sonidos aquí en este teclado que tienes también tienes efectos individuales por cada una de estas secciones puedes apagar y encender las diferentes secciones combinarlas como tú gustes también tienes una sección de master aquí donde tienes el sonido global y le puedes aplicar efectos bastante interesante la verdad y tienes estos efectos en post como delay reverb por aquí tienes un vídeo que puedes checar en caso de que quieras escuchar algunas muestras de audio aquí tienes como luce el plugin y aquí está lo que incluye muy bien de pianos acústicos teclados pianos eléctricos cuerdas y pads en caso de que quieras descargar este instrumento virtual simplemente le das clic aquí en este botón empieza la descarga directa no tienes que registrarte aquí en la página y de este productor musical y desarrollador de ergo acaba de sacar este instrumento virtual de una guitarra acústica es un plugin que está disponible para mac y para windows por acá en la descripción de este vídeo tienes los enlaces a dropbox para descargar la versión de windows o de mac y en este vídeo puedes checar algunas muestras de audio de este sonido de guitarra acústica aquí en la página de vst alarm y como parte de la promoción de red sounds puedes obtener el box to engine este es un instrumento virtual que genera sonidos vocales de diversas maneras va a estar disponible por todo marzo y unos días de abril requieres contact cabe destacar para que puedas usar este instrumento virtual aquí tienes algunos vídeos con algunas muestras de audio de este instrumento virtual en caso de que quieras descargarlo simplemente dale clic aquí en este botón y te va a llevar a través del proceso de descarga la compañía dicen samples en conjunto con venus theory están regalando un instrumento virtual llamado organic orchestra una edición gratuita para su instrumento virtual gratuito el decent sample muy bien esta librería organic orchestra se usa dentro de decent sample que también es gratuito y lo puedes descargar aquí en la página así es como luce el plugin aquí tienes un vídeo con algunas muestras de audio y aquí está lo que incluye muy bien una librería de ese que es la librería de dicen sample y 8 fuentes de sonidos orgánicas y texturas en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic aquí en este botón te va a pedir que te registres aquí en la página y continuas el proceso para la descarga la compañía over loud audio tools está regalando un paquete una colección de impulsos de este estudio el black star estudio muy bien básicamente son impulsos de rever y adicionalmente también te están regalando lo que es el cargador de impulsos gratuito de over loud por acá abajo tienes las instrucciones primero descargas el re matrix player que es el cargador de impulsos gratuito de over loud donde vas a poder usar esta colección de impulsos del black studio aquí están los botones para la descarga y la licencia puedes traducir esto al español si gustas también vas a tener que hacer una cuenta gratuita aquí en over loud luego descargas lo que es la librería de impulsos que luego vas a poder usar dentro del re matrix player aquí tienes las categorías de los impulsos que incluye de la habitación principal de la habitación de control de las habitaciones distintas de este black star studio la compañía ghost hack está regalando una librería de sonidos llamado free cinematic risers sonidos 100% libres de derechos de autor en formato wave en alta calidad estos risers te permiten generar tensión en cualquier producción audiovisual son 100% libres de derechos de autor así que los puedes usar libremente este paquete incluye 20 samples ok 20 archivos en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic en este botón verde pones tu correo electrónico y te van a estar llegando directamente hasta tu correo y aquí de este canal y productor traba beats están regalando un paquete de samples de batería llamado mac miller drum kit 2022 con samples de batería electrónica muy bien aquí tienes algunas muestras de audio en este vídeo incluyen kicks 808 incluyen otras partes del kit también de música electrónica y basados e inspirados en mac miller aquí en la descripción de este vídeo tienes el botón que te va a llevar para la descarga aquí en la página de sample radar están regalando 301 samples de percusión y loops por aquí tienes más información de lo que es el kit y aquí tienes algunas muestras de audio del mismo guiro finger snap shaker tambourine dando clic en este botón percusión loops descargas el paquete completo de archivos en alta calidad en formato wave y 100% libres de derechos de autor muy bien la compañía past to future rivers acaba de sacar un paquete de samples y también se puede usar en contact si eres usuario pero si no también vas a obtener los archivos wave en alta calidad 24 bits 48 kilo hertz son son sonidos 100% libres de derechos de autor de un base sitar este instrumento no muy común de india es un sitar base aquí tienes un vídeo con algunas muestras de audio en caso de que quieras descargar este paquete de samples simplemente le pones cero aquí en este campo hay guantes que va a pedir tu correo electrónico y ya puedes obtener acceso a la descarga y aquí en la página de w a production ya está disponible el paquete gratuito de samples que puedes obtener en la compra de cualquier cosa por todo este mes de marzo muy bien este es el savage heart style bundle esto es lo que incluye incluye 20 construction kits presets incluye loops de melodías de bajos sintetizadores también de baterías drum shots sonidos de efectos especiales de voz también incluye algunos cursos en formato de audio todo es 100% libres de derechos de autor y en formatos en alta calidad en la compra de cualquier cosa aquí en la página va a ser agregado automáticamente aquí a tu proceso de checkout como es en este ejemplo para tu conveniencia te voy a dejar algunas grandes ofertas y mega descuentos que me encontré en algunos plugins aquí en w a production en caso de que quieras también obtener gratuito este paquete y aquí en la página de plugin boutique puedes también reclamar tu copia gratuita del beat week studio 8 track es un de w en la compra de cualquier cosa no importa el precio va a ser agregado automáticamente a tu proceso de checkout este beat week studio 8 track un de w completo por aquí tienes todas las características de este de w esta oferta termina el 31 de marzo cabe destacar que tienes que tener una cuenta aquí en plugin boutique o ingresar en tu cuenta existente para que hagas la compra y este va a ser agregado automáticamente a tu compra sin costo alguno para tu conveniencia también te dejo abajo algunas grandes ofertas y mega descuentos que me encontré en plugin boutique en caso de que quieras aprovechar esta promoción gratuita y aquí en la página de audio plugin deals hay tres regalos que puedes obtener gratuitos en la compra de cualquier cosa también este es el muse un instrumento virtual de piano que originalmente vale 99 dólares y puedes obtenerlo gratuito en la compra de cualquier cosa también está el hack y también está el glitch tones estos son paquetes de samples aquí tienes el pa germes piano de la compañía muse aquí tienes el sci-fi atmosférix by ghost hack un paquete de samples y también otro paquete y colección de samples y librerías de sonidos en lo fi sonidos y librerías cinemáticas en los paquetes de samples vas a tener acceso a algunas muestras de audio en caso de que quieras obtenerlos también te voy a dejar algunas grandes ofertas y mega descuentos aquí en audio plugin deals este de w llamado stargate fue actualizado a su versión ahora en marzo del 2022 con algunas mejores de estabilidad y también de rendimiento del cpu es un de w bastante interesante agregado a esta lista de w gratuitos que tenemos actualmente ya no hay pretextos para no crear música en caso de que quieras checar la nueva versión de este de w stargate simplemente le das clic aquí donde dice go to file o también puedes descargar el zip donde vas a obtener el instalador y no te olvides que abajo en la descripción y en el primer comentario también te dejo todas las grandes ofertas y mega descuentos agrupadas por la tienda online donde las encontré son grandes descuentos de hasta el 80 90 95 por ciento de descuento en herramientas de producción musical plugins bst instrumentos bst también en tiendas confiables muy bien y también te dejo la cantidad de descuento que estas herramientas y estas ofertas están teniendo en este momento ve aprovecharlas porque son por un tiempo limitado todo va a estar organizado antes de irnos hazme saber cuál fue tu herramienta gratuita favorita para esta semana primera de marzo del 2022 estaré encantado de leerte y antes de irnos me gustaría invitarte a mi página web amner hunter punto com a que descargues algunas cosas gratuitas que tengo para ti tengo algunas guías en pdf para productores musicales también tengo algunas herramientas gratuitas una súper colección de impulsos de guitarra un paquete de samples entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por tu tiempo nos vemos muy pronto en el próximo muy bien hasta luego